Llegó el fin de semana, ah, ella lo que quiere es bailar, se divierten con sus panas, ah, la vida la quiere disfrutar. Llegó el fin de semana, ah, ella lo que quiere es bailar, se divierte con sus panas, ah, la vida la quiere disfrutar. Ah, ella lo que quiere es pasarla bien, dispuesta irse conmigo a gozarla al cien. Ella lo que quiere es pasarla bien, dispuesta irse conmigo a gozarla al cien. Dale bien lento, duro movimiento, esa mamacita que me trata bien violento, que me caliento, me tiene enloqueciendo, ella es mi bizcocho que me quita lo hambriento. Y que me tiene, oh, wow, a lo que hace pa' wow, cuando está con otro no conoce. Y que me tiene, oh, wow, a lo que hace pa' wow, no se mete aunque sean las doce. Ella cuando sale con amigos, se esconde bien para estar solas conmigo, me los echo de enemigos, pasarla bien cuando yo le doy castigo. Ella cuando sale con amigos, se esconde bien para estar solas conmigo, me los echo de enemigos, pasarla bien cuando yo le doy castigo. Ella lo que quiere es pasarla bien, dispuesta irse conmigo a gozarla al cien. Ella lo que quiere es pasarla bien, dispuesta irse conmigo a gozarla al cien. Le gusta estar soltera, baila la zafaera, perreando pegadito hasta abajo, es una fiera. Me gusta que lo mueva, me gusta que lo mueva, lo bailan en Argentina, en Perú y en Venezuela. Me gusta estar soltera, baila la zafaera, perreando pegadito hasta abajo, es una fiera. Me gusta que lo mueva, me gusta que lo mueva, lo bailan en todo Mexporte, ready con candela. Llegó el fin de semana, ah, ella lo que quiere es bailar, se divierte con sus panas, ah, la vida la quiere disfrutar. Llegó el fin de semana, ah, ella lo que quiere es bailar, se divierte con sus panas, ah, la vida la quiere disfrutar. Ella lo que quiere es pasarla bien, dispuesta irse conmigo a gozarla al cien. Ella lo que quiere es pasarla bien, dispuesta irse conmigo a gozarla al cien. Señores, mistero, zona clandestina, Salazar el ingeniero, oye, esto es para ti bebé.